Hola de nuevo seguidores de Tana por el Mundo, estoy en la entrada del castillo de Osaka Hoy no me he puesto la cámara en el pecho y no me van a dejar hacer vídeo dentro, así que me niego Así que nada, un saludo Seguidores de Tana por el Mundo Un saludo, chao